¿Cómo ser un cristiano exitoso y padre de familia honorable, además con muchas ovejas que adoren a Dios? ¿Qué le aconsejaría a usted, Pastor Orlando? Bueno, este padre exitoso, cristiano honorable, pastor, porque estás hablando de tener ovejas, no estoy seguro si eso es lo que estás implicando. El pastorado es un llamado específico del Señor. Señor, nosotros no decidimos ser pastores, o ten cuidado de que esto sea un llamado genuino, que se pueda confirmar espiritualmente por otras personas. Y, por supuesto, si las ovejas te siguen, entonces probablemente tienes una voz de Dios en sus vidas. Si vas a ser pastor, también prepárate, ve al instituto bíblico, no vayas ahí a hablar disparate sin tener una educación cristiana, porque eso también va a afectar la vida eterna de otros, y eres responsable de eso. En términos de ser un padre exitoso, bueno, proveedor, amoroso, una persona que provee no solamente económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Mi pregunta para ti es, ¿tienes tú un líder en tu vida, un pastor, un apóstol que te está mentoreando, que te está guiando, que te está enseñando, y estás tú personalmente actualizándote en esta vida, respecto de tu responsabilidad como esposo, padre de familia, estás educándote con la palabra, y estás aprendiendo las cosas que un padre cristiano debe hacer y ser, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, enfócate en crecer personalmente como ser humano, ser un buen proveedor, trabaja duro, tenga una iglesia donde ir, se parte de una comunidad, lleva a tus hijos a la iglesia, y sigue ejemplos que tenemos en la palabra y personas alrededor de ti que te den vida y que te empujen a hacer lo mejor que Dios quiere que tú seas. Salvo que discrepemos. Seguimos.